La India comenzó este martes a evacuar a miles de personas de la costa oeste del país ante la llegada de la tormenta ciclónica Nisarga, que golpeará el miércoles Bombay, la ciudad más poblada de la nación. Todo esto en medio de la pandemia de coronavirus. De acuerdo a las autoridades meteorológicas, la tormenta se convertirá en ciclón en las próximas horas y tocará la ciudad de Bombay, del estado de Maharashtra y el estado de Gujarat, el próximo miércoles por la tarde, con una fuerza de viento sostenida de hasta 110 km por hora y ráfagas de 120 km por hora. Las zonas de la costa y los barrios populares en las zonas marginales de Bombay comenzaron a ser desalojadas y las personas están siendo trasladadas a lugares seguros. Las autoridades, además, trabajan en las estructuras de uno de sus principales centros de atención para la pandemia, reforzando los pilares de la infraestructura, cambiando la instalación de electricidad, aires acondicionados y sistemas de oxígeno para evitar incidentes a causa de la tormenta. El impacto de las condiciones del clima ha comenzado a suponer de nuevo un reto para la India frente a su lucha contra el COVID-19, complicando la implementación de las medidas de distanciamiento al mismo tiempo que requiere la evacuación de zonas completas. ¡Gracias!